Hola a todos, en este video, veremos cómo retirar dinero de FanDuel en Cash App. Para retirar dinero de FanDuel en Cash App, tienes que abrir Cash App en tu dispositivo preferido e iniciar sesión. Ahora desplácese hasta Servicios y pulse sobre él. En Retirar, pulsa en FanDuel e introduce tu número de cuenta FanDuel y tu contraseña. A continuación, pulsa en Retirar. También puedes retirar dinero de FanDuel accediendo a tu cuenta y pulsando en Retirar. Si te ha resultado útil este video,